Me llamo Eva, Maribel, Rocío, Sadia y a partir del 9 de agosto me pueden desahuciar. Pero el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno más progresista de la historia, tiene en sus manos impedirlo. Promulgando una ley estatal de vivienda que sea realmente garantista. Que prohíba los desahucios de personas vulnerables. Que obligue a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales. Que garanticen la renovación de los alquileres sociales. Y el control de rentas de alquiler. Hasta que la ley estatal de vivienda no sea una realidad, el gobierno de Pedro Sánchez, el más progresista de la historia, puede evitar que ni a Eva, ni a Maribel, ni a Rocío, ni a Sadia, ni a ti, ni a nosotras, nos desahucien a partir del 9 de agosto. Ampliar la moratoria antidesahucios. Ni un desahucio más. Stop Tsunami Desahucios.